Bueno pues vamos a tocar el Hollywood, percusión orquestral de Diamond, Hollywood, o sea lo tenéis escrito en inglés y esta es la línea de todas las librerías de percusiones orquestales prácticamente con todos los sonidos que podemos sacar de una percusión de orquesta e incluso pues aquí esto está dividido por familias de sonido tenemos unos combos de percusión básica tenemos lo que son metales tenemos lo que son tambores y algo también de creo que de viento o de percusión con baquetas vale aquí tenemos de todo yo voy a dar así por encima voy a tocar algunos sonidos de forma aleatoria y para que veáis que la calidad que tiene esto la verdad que bueno la única diferencia con respecto de otras librerías orquestales de percusión o de batería es que estas pues tienen son muy ricas en cuanto a lo que es la calidad de grabación de hecho está concretamente está en torno a los 80 gigas para que os hagáis una idea de lo que come de los recursos que come esto pero bueno también evidentemente va acorde a la calidad de los sonidos que hay grabado así que voy a empezar prácticamente ya y vosotros podéis haceros una idea de de lo que para lo que os puede servir pues y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!